Hola, bienvenidos todos de regreso aquí en el santuario y todos ustedes que están en línea también. Estoy tan emocionada que nos están viendo por internet también, pero sí me siento un poco como la elegida hoy de poder estar aquí trayendo el mensaje en este nuevo año, como el año cambia en el calendario judío y también en este tiempo especial en que nos podemos reunir en persona una vez más. Y bueno, en realidad ya estaba planificado que yo era la que iba a predicar hoy, pero lo tomo como que soy extra especial. A veces hay que hacer eso, ¿verdad? Pero soy feliz de ver sus caras, aunque solamente vea sus ojos y no sus bocas. Pero bueno, voy a estar como que están sonriendo. Pueden expresar con sus ojos un poquito que se vean felices o si los cierran, voy a pensar también que están sonriendo. Pero bueno, los amamos. Hemos estado en esta serie, El Dios del Valle. ¿Quiénes han estado disfrutando esta serie? Parte de eso ha sido estar profundamente en la palabra. Oigo aplausos ahí. El pastor Caleb la primera semana nos habló acerca de cómo el valle representa los puntos bajos en nuestra vida, pero que Dios ahí está trabajando también en esos puntos bajos, igual que en los puntos altos y que esos valles representan tiempos personales y proféticos. Y de ahí en la segunda semana el pastor Dave nos trajo una palabra poderosa de que nuestras peleas, nuestra patria, son peleadas ahí en el valle y se ganan ahí y que las circunstancias no dictan nuestra circunstancia, nuestra relación con Dios. Y la semana tercera fue Caleb dijo que venía el rey y ahora para esta semana. Bueno, les quiero contar un chiste que vi en medios sociales. Creo que me parece un poco gracioso. Bueno, alguien me preguntó que si tenía planes para el otoño y me tomó un momento para entender que estaban hablando de el otoño y no del final de la civilización, porque en inglés la palabra otoño también significa caída. Entonces, bueno, viendo esto que estamos en un valle entre la primera llegada de Cristo a la segunda que viene, entonces estamos entre estos dos tiempos y podemos ver lo que está en el horizonte y en realidad se nos han dado las escrituras para saber lo que viene. Y el libro de Apocalipsis se trata de lo que viene. Podemos ver proféticamente. Vamos a ver lo que dijo Jesús de su regreso también. Pero vemos todo eso. Pero cómo se ve eso para nosotros viviendo en el aquí y ahora. Ahora quiero que tomemos lo que vemos en el futuro y traigamos una aplicación para lo que significa ahora. ¿Están conmigo? Ok. Entonces voy a abrir mi Biblia porque algunos de ustedes creen que no predico de la Biblia porque usualmente lo hago del iPad, pero les cuento que en este iPad caben como unas 100 Biblias. Pero bueno, voy a abrir la Biblia Mateo 24 para que sepan que sí estoy predicando de la Biblia. Entonces sabemos lo que viene. Algunos de ustedes dicen, yo no sé qué es lo que viene y yo quiero saber qué es lo que viene. Pero por eso yo estoy orando hoy que sus corazones estén abiertos y que sean inspirados a leer la palabra como nunca antes. Que ustedes sean inspirados para profundizar de una manera personal, no solamente de estos mensajes y estar escuchando los mensajes, sino de una manera personal con el espíritu entrar en las escrituras. Quiero hacer un préfasis para lo que estoy hablando hoy del libro de Apocalipsis, que yo siento que Dios nos da una manera, un marco específico adentro del cual quiera que veamos lo que voy a hablar. Esta perspectiva, este marco es ver a Cristo mismo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 a 6, dicen, gracia a ti y paz de él. Esa es una buena palabra para comenzar, ¿no? Si vamos a empezar a ver el libro de Apocalipsis, es bueno empezar con gracia y paz para ti. Entonces este es el contexto. Él que es y quien fue y que ha de venir. Entonces nos estamos equivocados. Sí, él estuvo aquí, él está aquí y él viene otra vez de Jesús, el testigo fiel, el primero que nació de los muertos y el rey de los reyes de la tierra. ¿Alguien escribió esto para este tiempo? ¿Qué? No importa quién está ahorita en, en de presidente o de lo que sea, él es el que está a cargo, ¿ok? Y eso no es ni siquiera mi punto principal, pero es un buen punto. La perspectiva de que tenemos que ver todo esto en palabras, en letras mayúsculas, dice, en la perspectiva de aquel que nos amó. Este es el marco de cómo poder ver los tiempos finales. Este es el marco de cómo vemos el valle en el futuro, en los tiempos proféticos del futuro, en el punto de vista de aquel que nos amó y que nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes a su Dios y Padre. Este es el contexto de todo lo demás. En el versículo 7, dice, no lo tengo ahí, pero créanme, está aquí en el versículo 7, vean, él viene, el que nos amó y que te ama, viene. Disculpen, gente de la cámara, ahora me estoy moviendo porque hay gente aquí en el santuario, no me quiero quedar en un solo lugar, pero aquel que te ama, viene. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por tu palabra eterna, que tú cumplirás cada parte, cada porción. Me gusta que dice cada detalle, cada cosita con detalle. Tú lo vas a cumplir. Señor, yo hoy oro que nosotros seamos despertados en este momento, que haya un hambre de tu palabra que tal vez jamás ha existido en nuestro propio corazón, en nuestras propias vidas. Señor, que tú mandes un llanto en nosotros para que entendamos, para que nos conectemos contigo, Señor. Señor, que sepamos verdaderamente cuánto nos amas. Señor, y que con gozo y con anticipación veamos hacia tu regreso. En tu nombre oro esto. Amén, amén. Entonces, Él viene. ¿Están listos? Alguna gente dice, yo no sé, no estoy muy seguro. Bueno, antes de que yo fuera creyente, yo estaba hablando en los últimos días y escuchaba acerca de eso. Y entonces estaba en una escuela pública en Sacramento y mis amistades querían saber acerca de los detalles. Y decía, aquí estaba yo, que no era creyente, hablando de los detalles de lo que iba a pasar proféticamente. Y uno quiere saber eso en realidad para saber qué tipo de vida puede tener, qué tan rebelde puede ser como un adolescente. Y si uno sabe cuándo va a suceder, entonces uno quiere estar preparado para que cuando Él regrese, para que a último minuto uno pueda hacer el cambio y entonces ya poderlo servir. Uno quería saber cuánto tiempo tengo para poder cumplir con los deseos de mi malvado corazón y entonces cambiar al último minuto para no perderme con el resto del mundo. Bueno, tal vez yo era la única, no sé, pero sí, sí, ustedes se sintieron así también, solo asienten con la cabeza. Pero no nos gusta enfrentarnos a las cosas sin prepararnos, ¿verdad? No nos gusta entrar sin preparación, nos gusta saber los detalles. Cuando entramos en esta cuarentena, los estantes de los supermercados nos profetizaron y nos hablaron de que no nos gusta no estar preparados. Todas las comidas secas, no encontré huevos por meses, entonces compré pollos, gallinas, así que ahora ya por fin tengo huevos. Y de ahí, papel higiénico, en realidad, o sea, yo estaba tranquila, yo pensé, no pasa nada, todo va a estar bien, tenemos papel higiénico en la casa, ¿qué es lo que le está pasando a la gente que se está acaparando el papel higiénico? Y algunos de ustedes, yo sé que tienen ahora papel higiénico para el año 2040, yo sé que hay uno de ustedes que sí hicieron eso, pero bueno, yo dije, ok, no pasa nada, todo está bien, yo tengo un poco de comida de Costco y compré comida grande, tengo, qué sé yo, frijoles, comida seca, de ahí que dura hasta dos años, entonces dije, bueno, no va a pasar nada. Y más o menos un mes más tarde, empecé a buscar papel higiénico. ¿Saben de lo que estoy hablando? Y me meto en la cola, en la fila, en Costco, y toda la gente iba saliendo con sus carritos y adentro de los carritos tenían papel higiénico. Yo decía, esto es bueno, esto es prometedor, sí voy a conseguir papel higiénico. Entro al supermercado y empiezo a encontrar a la gente, otra vez, en sus carritos con el papel higiénico adentro. Y yo llego hasta atrás de la tienda y digo, ¿dónde está el papel higiénico? Y resulta que se lo habían llevado todo, no haría nada. Y yo dije, todo va a ser bien, voy a ir a otro supermercado, voy a ir a Target, voy a Safeway. ¿Dónde está el papel higiénico? Y llega a un punto en que uno dice, wow, estoy preocupado porque no estoy preparado. Y ya tienes el último rollo de papel, empiezas a pensar, ahí afuera como que hay árboles y hacer planes. Y en los últimos días se supone que estemos bien y no estar pensando cosas que usualmente no pensarías. Entonces yo por fin puse en Facebook, hay alguien que ha visto papel higiénico y por fin alguien que está sentado aquí en la primera fila esta mañana, vio lo que puse en el muro de mi Facebook y me trajo papel higiénico con postres. Y yo digo, gracias Jesús, oíste mi clamor y lo respondiste. Bueno, todo esto que comparto es para decir que no nos gusta no estar preparados. Entonces los discípulos estaban en el mismo barco. Ellos querían estar preparados para lo que venía y eso nos lleva a Mateo 24, que es donde quiero aterrizar hoy. Versículo 3 dice, ahora mientras Jesús se sentaba en el monte de los olivos, ese lugar a donde él regresará, los discípulos vinieron a él en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosas? Pero bueno, si vemos los versículos anteriores, estaban hablando del templo y cuál bello era y la arquitectura y admirándolo todo. Y Jesús en realidad dijo, bueno, ahí no va a quedar nada. Todo esto se va a destruir y todo esto se va a quemar. Entonces ellos, los discípulos dijeron, Jesús, te tenemos tres preguntas. Uno, cuéntanos cuándo va a suceder esto. Dos, cuál va a ser la señal de que vienes y cuál va a ser la señal del final de la era. Entonces ellos dicen, por favor, nos puede decir los detalles. Él les da respuestas con detalles y muy específicas, pero es tan largo que en realidad abarca dos capítulos. Si no tenemos tiempo para leer dos capítulos, el capítulo 24 y el 25 en este momento, pero quiero resumir y darles cuatro puntos esta mañana. Lo que me quiero enfocar no es en realidad los detalles, sino en realidad cuál es nuestro llamado a responder a esos detalles. Y yo creo que hay cuatro temas que se repiten una y otra vez en estos capítulos que Dios nos está hablando a nuestro corazón y nos está llamando a responder. El primero que leemos aquí son los versículos 4 y 5. Y Jesús respondió y les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo y engañará a muchos. Y en realidad ese es mi primer punto esta mañana. No sean engañados. Engañar es para perderse, es llevar a alguien lejos de la verdad. En el libro de Apocalipsis es muy claro, en Apocalipsis 12, 8, que ese es el trabajo de Satanás. Él quiere engañar a todo el mundo, dice. En los versículos 23 al 26 del mismo capítulo en Mateo, Jesús enfatiza que habrá gente que va a estar diciendo, el Cristo está aquí, el Cristo está allá en el desierto. No, Él está allá. Y Él dice, no sean engañados. En el libro de Apocalipsis, en los últimos días vemos que el profeta falso viene, que hace señales, que incluso trae fuego del cielo, que hace que la bestia hable, que las imágenes hablen. Estas son señales que hacen que las personas caigan en el engaño. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo, cuando vean los últimos días, tenemos que ser una gente que no somos engañados, que no nos movemos en la dirección del engaño. Ahora, ¿cómo prevenimos ser engañados? Esa es una gran pregunta que hacen hoy. Yo también me hice esa pregunta. ¿Cómo sabrían si están siendo engañados? Bueno, cuando la verdad es presentada, ¿cómo respondes a la verdad? Tienes que chequear tu corazón. Tienes que estar constantemente chequeando y guardando tu corazón. A ver, ¿hay algo en la Escritura que yo encuentro que en realidad es difícil para mí aceptar? Y en vez de aceptarlo, quiero hacer mi propia verdad o hacer lo que la sociedad dice en vez de lo que dice la palabra. Esos son momentos en los que estamos predispuestos a ser engañados en vez de recibir el amor. Y lo que dice en eso, terminamos rechazándolo y engañando a nuestro propio corazón. Romanos 1 a 18 lo dice de esta forma, que la ira de Dios es revelada del cielo para todo aquello que no es de Dios y que no es justo del hombre que oprimen la verdad de una manera injusta. Sí, yo sé que, wow, este es un mensaje de bienvenidos de vuelta. Esto es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la ira de Dios. Sí, no es incongruente con quien Él es. Él es amor. Él es santo. Pero aquí la Escritura nos dice que hay aquellos que oprimen la verdad de una manera injusta. Es tener, esconder la verdad para que no tenga poder. Entonces, cuando la verdad es desatada, ellos la sostienen, la detienen para que el poder de esa verdad no traiga el cambio que es necesario en pensar. Cuando la verdad viene, nos trae luz a la mente, al corazón, y tenemos una opción en ese momento a responder a esa verdad o a rechazar esa verdad. Pero si limitamos la verdad, si la oprimimos, si no respondemos a ella, entonces no tiene poder para efectuar el cambio que es necesario en mi corazón o en mi vida. Romanos 1 a 20 dice esto. Dice, la oposición a la verdad no puede ser excusada a base de la ignorancia. Entonces, no es como que, Dios, yo no sabía. Hey, yo no sabía. No, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de la naturaleza de Dios han sido hechas visibles como su poder eterno y trascendencia, maravillosos atributos que se pueden ver para poder ver, para entender lo invisible. Entonces, eso significa que no hay nadie que tenga excusa. Entonces, no hay excusas cuando se trata de la verdad. Ahora, otra vez, quiero enfatizar una vez más que estamos viendo todo esto adentro del marco de qué? Del amor. Estamos viendo esto enmarcado en que Dios nos ama. Y entonces, eso nos lleva a Juan 3, 16. En ese capítulo, él está hablando de que Dios estaba mandando a su hijo porque amó al mundo. No mandó a su hijo para condenar al mundo. Ustedes conocen esta escritura. No fue para tener juicio sobre el mundo. No, mandó a su hijo al mundo. ¿Para qué? Para que el hombre fuera salvo, para que recibiera vida eterna. Entonces, mostrándonos que el evangelio no es solamente algo que tiene que ver con la bondad, sino también con la justicia. Jesús cumplió con las exigencias de la justicia de Dios. Él es un padre justo. Para que él, de una manera justa, nos pudiera salvar, liberar de la condena. Entonces, aquí se revela la justicia del Señor, pero que hay un problema de acuerdo al capítulo 3. Lo que sucede es que vino la luz. Este amor vino. Este poder increíble para cambiar vino para poder ser removidos de ser condenados. Pero el problema fue que el hombre amó la oscuridad. Estaba oprimiendo la verdad en vez de venir a la verdad, a la luz. Ese fue el problema. Yo antes pensaba, Dios, si solamente le pudieras mostrar a la gente cuánto los amas. No hay forma de que ellos dijeran que no. Pero entonces yo empecé y vine a esto y dije, wow, estoy equivocada. Porque tú le puedes enseñar a la gente cuánto los amas, pero ellos aún pueden escoger la oscuridad en vez de la luz. Hacemos esto cuando empezamos a, cuando creer nos hace sentir incómodos. Y entonces nos quedamos en el no creer. El creer es una cosa verdadera, ¿ok? Yo pienso que el enemigo, cada vez que yo digo eso, el enemigo está trabajando para que la fe no pueda estar. La substancia de la fe no pueda permanecer en la gente. Que la gente pueda creer en el Señor. El cambio nos puede hacer sentir tan incómodos que preferimos quedarnos igual que lo que estábamos antes. ¿Qué tal si nos gustan las cosas que hacemos y el Espíritu Santo nos trae luz a nuestra vida y quiere que cambiemos y hagamos una transición, pero escogemos esas cosas en vez de escoger al Señor? Eso es lo que le llamamos idolatría. Tener una relación con Dios significa que no puedo tener otros amantes. No puedo poner otras prioridades sobre Él. A nosotros no nos gusta eso. No, no, no hablamos mucho de ídolos, pero sí, hay cosas que idolatramos en nuestro corazón en vez de a Él. Y entonces yo escojo eso sobre relación con Él y ahí es donde me muevo hacia el engaño. Quédese conmigo esta mañana. Romanos 2, 4 y 5 lo dice de esta forma en la traducción de la pasión. Dice, a las riquezas, dice, es que las riquezas de su amabilidad extraordinaria te confunden y te hacen odiarlo. ¿No has experimentado cuán amable y comprensivo es? ¿No entiendes que toda la riqueza de su amabilidad se supone que derrita tu corazón y te lleve al arrepentimiento? O como a mí me gusta decir, a cambiar la manera en que tú piensas para cambiar. Pero porque tú tienes un corazón lleno de caños y te rehúsas a cambiarte de dirección, estás acumulando ira para ti mismo del día de la ira cuando el juicio del Señor se ha revelado. Entonces, vamos a agarrar esos pensamientos y separémoslos por un momento. Yo sé que hay cosas muy profundas aquí. Aquí dice, estás acumulando ira para el día de la ira del juicio, dice. Entonces, tú puedes, igual que tú puedes acumular tesoros y riquezas, estás acumulando ira. Estás multiplicando la ira que ya está sobre tu vida. Por naturaleza, Efesios 2 nos dice que nosotros y nuestros hijos se merecen ira, pero porque vino Cristo, nos trajo la salvación y quitó esa ira. Pero esa condena ya está ahí, está ahí, ya existe encima de nuestras vidas. Viene Jesús y quita esa ira de nuestras vidas. Pero si nosotros no escogemos a Cristo, esa ira permanece en nuestra vida. Y entonces, encima de esa ira, podemos ir acumulando más y más y más ira sobre nuestra vida. ¡Wow! ¡Uf! Esto es algo que de verdad... Entonces, el engaño es una decisión que es muy adrede. Es cuando escogemos cualquier cosa que no sea una relación con Dios. Cualquier otra cosa que escogemos. Entonces, esto es cuando optamos por vivir desconectados de Él, desconectados totalmente de Él. Él es la verdad. Ahora, esta mañana, tal vez ustedes estén pensando muchas cosas, están teniendo luchas con escrituras que aquí no entiendo, no lo comprendo, no sé cómo esto funciona, no estoy seguro cómo esto encaja con nuestra sociedad de hoy. Pero ¿saben qué? Sigan luchando con eso. No paren. Sigan, 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 sigan. Sigan, sigan luchando con ello porque Dios los va a iluminar. Y cuando uno está haciendo, forcejando con Dios, Dios siempre va a ganar. Siempre gana Dios. Pero entonces, sigan, sigan, sigan en esa lucha con Él para entender. Pero hay muchos de nosotros que si vemos en nuestro corazón, sabemos que estamos ignorando la verdad. Que estamos evitando la verdad a toda cuesta. Y en este momento, no tenemos que esperar hasta el final de este mensaje. Si tú lo sabes, en este momento, cuando yo dije engaño, cuando yo dije esta palabra, cuando dije amar la oscuridad más que la luz, en ese momento, el Espíritu Santo va a tratar de traer esto a la superficie. Que no endurezcas tu corazón, no dejes que se ponga frío. Dice, sí, Señor, deja que esa verdad crezca en mí. Ya no la voy a oprimir, Señor. En este momento, por favor, pausa. Toma un momento. En este instante, ponte de rodillas y di, Jesús, por favor, trata con esto. Trata con este engaño. Sácala de mi vida. Remuévela de mí, Señor. Estoy orando para los que están viendo, los que van a estar viendo después. En este momento, tal vez este es tu momento en el altar. No tenemos que llegar a una canción al final. Esto, ahorita, es tu momento, es tu pausa para pensar en esto y decir, Señor, aplícalo a mi vida, Señor, Señor. Yo quiero tomar todo lo que tú eres, Señor. Quiero que sea una parte de mí. Ahora, una vez más, para darnos contexto, porque me gusta ver todo el panorama. Y sé que estoy regresando entre Apocalipsis y Mateo. Dios es perfecto y justo en su juicio. Y tenemos que descansar en esa verdad, que Él tiene justicia en su juicio. Él ve todo tan claro, no como nosotros, para nada. Él ve las cosas 100% claramente. Entonces, cuando el tiempo de juicio llega en Apocalipsis 6.16, la gente se está escondiendo y están escondiéndose en las montañas y están en las colinas, los políticos, los reyes, la gente alta, la gente baja. Y dice en el versículo 6, y dice que ellos claman a la montaña y a las rocas. Que están clamándole a la creación en vez de al creador. Y ellos dicen, cae sobre nosotros y escóndenos de la cara, del rostro de él que se sienta en el trono. Dice, escóndenos del rostro de aquel que se sienta en el trono. Y de la ira del cordero, en vez de decir, Señor, Dios, te queremos. Queremos estar en la vida. Ellos dicen, no te queremos ver. No queremos verte. Y ellos, es el último rechazo, esa ruptura de la conexión y de la relación con el Señor. Decimos, no, preferimos estar en la oscuridad que estar contigo. Eso es lo que dice ahí. Entonces, su deseo, su último deseo en este versículo es no ver el rostro del Señor. Eso es lo que yo llamo la definición del engaño. Es que de alguna manera, pensar que de alguna forma estamos mejor sin Dios. Vengan, alguien, por favor, ahí están bastante quietos. Sí, ajá, sienten con la cabeza. Sí. Pero viéndolo de otra forma, cuando Jesús murió, ¿qué fue lo que él clamó? Él dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él está diciendo, no quiero estar fuera de relación contigo. Quiero mantenerme en relación con tu rostro. Quiero estar ahí contigo. Eso siempre debe ser nuestro clamor. Esa debe ser la postura de nuestro corazón. Estoy hablando del engaño esta mañana. El engaño es cualquier cosa que te saca de la presencia del Señor. Tú siempre debes te clamar para estar en su presencia, en relación con Él. Entonces, esto es la razón por la cual que vemos, al principio del libro vemos amor, y al final vemos un clamor que viene de la novia y del Espíritu Santo. Y el Espíritu y la novia dicen, ven. ¿Y qué están diciendo? Dejan que aquel que escuche diga, ven. Aquel que tenga sed, que venga. Y el que desee, tome del agua de la vida libremente. Ellos están diciendo, vengan, vengan al Señor, acérquense al Señor, estén en relación con el Señor, todo el mundo empieza a venir. Vengan, todo el mundo que vengan, tomen agua, sean satisfechos, porque nos está diciendo en ese capítulo que van a ver su rostro y que hay agua que está fluyendo del trono del Señor y que van a ver su cara. Todo esto se trata de la relación. Es la vida eterna. Conocerlo, de eso se trata todo esto. El Señor es tan bueno, sí, yo sé. Entonces, si entramos en vivir en el valle y ver hacia adelante, hacia el regreso del Señor, no sean engañados. Eso me lleva al punto número dos. Y uno dice, uf, por fin, nos estamos moviendo al punto dos. Entonces, punto dos, no estén preocupados. Les prometo que los otros puntos irán rápido. Punto dos, Mateo, seis al ocho, dice, y escucharás acerca de guerras y rumores de guerras, pero no estén preocupados porque estas cosas tienen que suceder, pero aún no llegará el final porque las naciones pelearán la una contra la otra. Reinos unos contra los otros. Habrá hambruna. Habrá pestilencia. COVID-19. Plagas. Plagas. Terremotos. Hola, San Francisco. Y todas estas cosas son el principio de los lamentos, de dolores, de parto. Si alguien ha estado de parto aquí, saben de lo que estoy hablando. Es doloroso. Bueno, después seguimos con eso. Ok. Les prometo que vamos a pasar esto, pero les quiero decir esto. Ya regresaron y quiero compensar por todo el tiempo que hemos perdido. Entonces, yo pensé que tal vez podríamos estar aquí hasta las cinco de la tarde. Estoy bromeando, bromeo, bromeo. Bueno, pero sí, estoy haciéndolo más largo hablando de eso, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, él dice, no estén preocupados. Estar preocupados es estar con miedo, estar con temor. Y el señor dice, no tengas miedo, no estés alarmado. Él dice, no te preocupes. Entonces, lo que vemos al futuro, cuando vemos Apocalipsis en el contexto del amor, es no estar preocupado, es no tener nuestro corazón en ansiedad. Esto es estar en esta palabra que nos está dando Jesús, que todas estas cosas van a estar pasando. Y no sé si ustedes ya saben, pero en realidad en el año 2020, la ansiedad y el miedo están creciendo en este año. No sé si se han dado cuenta. Y aquí, Jesús nos está diciendo, va a haber pestilencia, van a haber todas estas cosas, van a haber desastres naturales, pero no dejen que sus corazones estén preocupados. Entonces, ¿cómo se supone que percibamos y cataloguemos todas las cosas negativas que están pasando en este momento? No nos perdamos la promesa en el dolor con el lamento, con los dolores de parto. Hay una promesa de gozo después de eso, porque nace un niño. La tierra, la tierra se queja, dice, se manifiesta con los hijos del Señor. Yo a veces creo que la tierra se está lamentando, está dolorida cuando están pasando cosas y en realidad que la tierra está diciendo, yo estoy esperando a ver los hijos de gloria del Señor. Eso es lo que yo pienso. Pero en el dolor hay una promesa. Que algo mucho más grande viene y podemos estar tan enfocados y tan ansiosos sobre la aflicción que se nos olvida, que va a traer el cumplimiento. Están conmigo, ¿verdad? Espero que esto en realidad esté de alguna manera recalibrando la manera en que ustedes ven los eventos de los últimos días. Se nos olvida la promesa de su regreso. Y en realidad, cuando estamos comparándolo, en realidad, todo esto está en ese nivel de dificultad a comparación de lo eterno que viene. Y lo que viene es la cena de la boda del Cordero y el regreso de Cristo. Entonces, tenemos que poner nuestros ojos, no en la dificultad, sino decir, aquí viene algo, la promesa que va a ser cumplida. Vemos que la calamidad y cosas horribles pasan. ¿Y cuántos de nosotros estamos admitiendo que nos preocupamos fácilmente? Vemos las noticias y estamos como, ay, Dios mío, el mundo se va a ir al infierno. Somos rápidos a tener juicios sobre nuestros propios sufrimientos o los sufrimientos de otras personas. Y clamamos creando más miedo y más ansiedad en este mundo. Aquí, escucha a Jesús hoy. ¿Qué es lo que Él te está diciendo? ¿Qué le manda a tu alma? Jesús te dice, no te preocupes. Tal vez lo tiene que poner ahí en el chat. No te preocupes. Podemos ver cosas como incendios, terremotos, viruses, inundaciones, y empezar a estar en una teología de tribución. Oh, Jesús, Dios nos está castigando por nuestros pecados. Entonces, empezamos a ser como los amigos de Job en este momento. Eso es afligiendo a los que ya están afligidos con falta de compasión. Voy a decir esto otra vez. Empezamos a hacer, voy a volverlo a decir, empezamos a afligir a los que ya están afligidos con nuestras palabras y falta de compasión. Jesús habla acerca de esto en Lucas 13, 1 al 5, dice esto. No voy a leerlo todo, pero lo voy a resumir. Le traen a Jesús el hecho de que Pilato había matado mucha gente y había mezclado su sangre. Entonces, fueron a sacrificar y mata a la gente y mata los sacrificios y lo revuelve todo. Y dice, ves, Jesús, esa gente pudo haber sido bien mala para que eso haya sucedido. Y Jesús les dijo, no, porque los galileos, o sea, los californianos, bueno, los galileos, fueron peores, fueran peores pecadores que los demás porque han tenido mucha calamidad. Y él dice, dice que cayó la torre sobre ellos. ¿Qué piensan de ellos? ¿Piensas que ellos eran peor que los demás? Y entonces él les explica que el sufrimiento no tiene nada que ver con el gran pecado y nos advierte que todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos arrepentirnos. Todos. Entonces, aunque vivas en California o en Texas, todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos cambiar. Dios no está apurado para traer su ira. Entonces, ¿nosotros por qué estamos en apuros para que venga? Él lo que desea es que todos vengan a arrepentirse y que todos entren a la vida y que no tengan que experimentar la destrucción. Acuérdense esta mañana que sus frustraciones no son las mismas que el juicio de Dios. Sus retos con la sociedad y con el gobierno no son los mismos y no se alinean perfectamente. No todo lo que tú tienes en tu corazón hacia las personas no es lo mismo que él tiene. Él tiene mucha más piedad de la que yo jamás tendría. Bueno, yo espero que algún día la pueda tener, pero en este momento no. No, digámoslo así. La ira del hombre, dice en Santiago 1.20, no produce la justicia de Dios. El enojo del hombre no produce la justicia de Dios. Aunque vamos de un lado a otro juzgando a todo el mundo, eso no produce la justicia de Dios. Ok, vamos a regresar. Entonces, tal vez, viendo todo esto, necesitamos detenernos y dejar de estar preocupados y decir, oh, todo se está poniendo oscuro y debemos poner toda esa energía en ser la luz de la mejor forma en la que podemos serlo. Entonces, en vez de estar preocupados, ansiosos y con miedo, necesitamos reflejar esa luz de una manera más grande aún. La verdad es que nuestra conexión con Dios destruye el miedo y la ansiedad. En el momento en que empezamos a confiar en Dios, todos esos miedos se van. En Filipenses 4, 6 al 7, ¿qué dice para nosotros? Dice, no estés ansioso por nada, incluyendo el año 2020. No estés ansioso por nada, pero ¿qué? Usa esos miedos en oraciones. Entonces, básicamente, toma tu ansiedad y utilízala para que sea una herramienta de comunicación. Toca el cielo con eso, en oración, en suplicación, en agradecimiento. Y entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará sobre ti, te guardará el corazón con Cristo Jesús. Entonces, deja que tu ansiedad, que tu miedo, sea un punto que te traiga a una relación más cercana con Dios. Punto número 3. Aquí vamos, Mateo 24, 13. Aquí les debo de dar un poco de contexto. Esto es algo que tiene que ver con falta de afecto, con odio, con todo el tipo de cosas que, bueno, ya recibieron el punto 2, ¿verdad? Sí, es punto 2. Entonces, ahora me puedo ir al punto 3. ¡Oh, bueno! Pero aquel que resiste hasta el final, será salvo. Aquel que aguanta hasta el final, llegará hasta el final. ¿Cuántos de ustedes les gusta correr así de resistencia, corriendo? Bueno, ¿qué es persistir? Es no darse por vencido. Es difícil. Y aquí Jesús nos está diciendo, manténgase ahí. Continúen familia. Continúen niños. Sigan adelante. Sigan adelante. No se den por vencidos. Va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos difíciles para todos. Pero manténganse, perduren, perseveren durante esas pruebas, en esas cosas terribles. Tengan fortaleza y agárrense, aférrense a la fe en Cristo. Pero bueno, ya casi termino. Quédense aquí, por favor. No se den por vencidos. Y es una cosa que hacen de este mensaje. Mantengan su fe. Pierdes el trabajo. Mantén la fe. Luchas. Mantén la fe. Tu matrimonio está en problemas. Mantén la fe. No te gusta el mensaje de esta mañana. Mantén la fe. No importa. No te gusta quién va a ser presidente el próximo año. Mantén la fe. Mantén la fe. Mantén la fe. Persiste. Persevera. Aguanta. Mantente fuerte. Mantente fuerte en la fe, en tu carácter. Mantente fuerte en tu amor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Se trata de todo del día del Señor. Se trata del contexto en el amor. Y los versículos 8 y 9. Dice, sean hijos de la luz. Sí, nos describe como hijos de la luz, no de la oscuridad. Y dice que tenemos una armadura que nos protege, que podemos poner sobre nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Y dice que aquellos que estamos en el día, podemos tener la armadura de la fe. No dejemos que decaiga eso. Y también la armadura del amor. No dejemos que nuestro amor caiga. Y también el casco de la esperanza y la salvación. Porque Dios no nos trajo a la ira, sino al día de la salvación, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, permanezcan, persisten y dejen que Dios mantenga sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. Y entonces, el amor nos va a ayudar a atravesarlo. El amor es lo que nos va a cargar. Número 4. Estén pendientes. Estén alertas. Estén conmigo un momento más. Número 4. Estén alertas. Versículo 42. Mateo 24, 42. Se abrieron sus Biblias. Yo sé que también las tienen en el teléfono, que no están en Instagram ni nada, sino que están oyendo el mensaje. Qué bueno. Versículo 42 de Mateo 24. Él dice, pongan atención entonces, porque no sabemos a qué hora vuelve el Señor. Pongan atención. Estén alertas. Estos son temas que son repetidos una y otra vez en el capítulo 24 y 25. Ver, estar alertas, significa estar despiertos y no dormidos. Si tienes sueño esta mañana, yo no sé. Si quieres estar aquí en la iglesia, prefiero estar en mi sofá. No, manténgase despiertos conmigo. Pero más que estar despiertos, estar alertas no es una cosa pasiva, donde voy a estar viendo y voy a esperar a que vuelva, que voy a estar en el Monte de los Olivos, bajo una tienda y en una silla súper cómoda. Y voy a decir, tráiganme un té frío y vamos a esperar a que Jesús vuelva. Vamos a esperar a que Jesús vuelva en esa manera, ¿verdad? Ahí como de esa manera súper pasiva. Ahí viene Jesús. No, ver es una palabra activa. Significa estar vivo, estar despierto. No es estar ahí especulando cuándo va a volver o poner días o diciendo, oh, el Señor va a regresar en el 2021 porque veamos el estado político de Estados Unidos ahorita. No, 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 no estamos así. Estamos en nuestra vida, en Mateo 25, Jesús está respondiendo un montón de preguntas, las tres preguntas, y Él les empieza a dar parábolas de lo que significa de estar despierto, de ser vigilante y de no excluir, no olvidar nuestra responsabilidad en la tierra. Y nos da la parábola de los talentos. Y ahí está diciendo, y no es solamente, nosotros ya sabemos que hay cosas que tienen que ver con las finanzas y todo eso, pero Él está diciendo, todo lo que ha sido dado, úsenlo para que crezca, para que se desarrolle. Y Él dice, versículo 31, eso fue 14 al 30, y de ahí, Él nos dice en el versículo 31, sino que la manera en que tratamos a los demás importa. Entonces, nuestra forma de vivir importa. ¿Cómo vivimos importa? Si nosotros amamos Dios, tenemos que reflejar eso a los que tienen sed, los que tienen hambre, los que son pobres, los que están enfermos, los que están en la presión, que nuestra vida refleje, vigilancia, acción. Eso es lo que ver, estar alerta hasta que Él vuelva, significa estar activos en este mundo. No estamos escondidos en medio de Estados Unidos, bajo tierra, no. No, no, no estamos bajo tierra. Estamos junto con la gente que está alrededor de nuestra vida y nuestro mundo. Eso significa estar alertas. No, ignorar nuestras responsabilidades terrestres. Oh, sí, ahí viene el rapto. Vamos a gastar todo lo que querramos en nuestra tarjeta de crédito. No, lean todo el libro. Ser activo involucra preparación, hacer preparativos. Entonces, esto incluye hacer preparativos para estar listos. Más allá de estar viendo, estábamos diciendo, estoy preparándome, estoy alistándome. Y aquí trae la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Ellas necesitaban aceite para sus lámparas. Aceite para la luz es muy diferente que aceite para ser ungido. Necesitaban aceite para las lámparas porque necesitaban algo adentro para que fuera igual de lo que estaba afuera. Y eso tomaría un costo para ser vigilantes y para estar preparadas para su regreso. Tomaba trabajo para poner el aceite adentro para ser igual que lo que, con lo cual habían sido ungidas por afuera. Dios quiere que estés listo. Apocalipsis 19, 7. Voy a terminar con este último versículo. Sé que les di muchísimo hoy, pero esto dice, la boda del cordero ha llegado y su esposa se ha alistado. Su novia se ha alistado. Estar listo tiene que venir de la costumbre oriental de cuando tenía que pasar antes de que llegara el rey. Entonces, esto era preparar el camino, preparar el camino. Entonces, lo que está pasando es que la novia se está quitando cualquier cosa de adentro que ponga un bloqueo para formar una relación, una intimidad total con él. Ella está quitando todo esto para que el rey pueda venir. Ella está permitiendo que ese aceite trabaje adentro para que salga esa luz. Y esto nos trae, una vez más, al punto uno, el engaño. Dejar que la luz sea igual adentro que afuera. Si se pueden parar conmigo, si están aquí, si están en casa, acuéstense en su sofá y clámenle al Señor. No importa, pero quiero dar la oportunidad. Creo que casi todas las personas aquí igual. Quiero dar la oportunidad para salvación esta mañana. La escritura dice que si cualquiera llama al nombre del Señor, será salvo. Así que si están viendo este video ahora, este momento o en el futuro, si están viendo esto, este puede ser tu momento de responderle a Cristo. Y quiero orar una oración de salvación. Todos los que están aquí, repite conmigo. Señor Jesús, te invito a mi vida. Que tú me des tu vida por la mía. Escojo entregarte todo lo que soy a ti. Y recibo el regalo del Hijo. Recibo el poder del trabajo de la cruz. Dios, que tú me has perdonado, que tú me has sanado y que tú me estás haciendo completo. En tu nombre oro esto. Amén. Si tú oraste esto, nos va a encantar saber de ti después de este servicio o en línea. Por favor, déjanos saber. Contactándonos y déjanos saber. Nos va a encantar orar contigo personalmente y también enviarte cosas que te van a ayudar en tu caminar con el Señor. Para responder a este mensaje esta mañana, también yo sé que di en el punto uno una oportunidad, pero quiero que reflexionemos en estos cuatro puntos que el Señor nos está llamando a lo que vemos venir. No seamos engañados. No nos preocupemos. Persistamos. Y estemos vigilantes. Nuestro tiempo con el Espíritu Santo esta semana, no solo ahorita, yo oro que ustedes le pregunten, ¿en qué necesito trabajar? ¿En qué área, en cuál de estas áreas, o tal vez hay más de una área? Señor, ayúdame, asóciate conmigo, Señor, para que yo pueda estar listo para tu regreso. Así que, Señor, te damos gracias por esta palabra esta mañana. Y, Señor, yo oro que haya entrado en lo más profundo de nuestros corazones, que nos pueda ser arrancada fácilmente, pero que dé fruto para tu nombre, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Ahora, por favor, mueve nuestros corazones para que seamos un pueblo, una gente, que enmarcamos tu regreso con el poder de tu amor. En tu nombre oramos esto. Amén. El Señor los bendiga. Amén. Amén.